¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me salvé! ¡Ay, me salvé también! ¿Qué onda con este tipo? Está loco. ¡Ay! ¡Ay, faltas! ¡Hey, cracks! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy venimos con un super mega partido, porque estos dos equipos, creo, si o no, vecino, son los más completos. Son unos tops. A mi parecer, creo que ni siquiera pudimos hacer modificaciones en la alineación, porque son unas bestias. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Y es por eso que venimos con una idea bastante loca. Diles cuál, vecino. Hoy venimos con un partido sin regla. Cracks. Así es. Nos podemos barrer, podemos hacer lo que queramos, y el árbitro con los ojos vendados. Pero eso sí, cracks. Le dimos una lana, le dimos una lana. Le dimos una lanita, pero eso sí, cracks, va a haber lesiones. ¡Ya valió madres! Uy, sí. Ojito ahí, ¿eh? Le vamos a meter candela, porque, o sea, no hay faltas, pero sí hay lesiones. ¿Es correcto? Inclusive puede que te coloques a un lado de la portería y no hay fuera de lugar. Ah, también eso, ¿eh? Puedes aplicar la del chicharito, de que me pongo y nada más le empujo. Típico de él. Así que, cracks, fíjense y dejen su poderosísimo like, porque sin duda este video es matar, matar, matar. Muy bien, cracks, vamos a empezar con el partido. Se viene bastante candente. ¿Listos pa' tirar vergasos? Miren, cracks, ahí está, saludándose antes de que venga aquí ya la matadera. Me ponen violento, agresivo, me dan ganas de comerme a mi abuela. Vamos a ver, cracks, se viene un partido bastante chulo, así que dejen sus poderosos likes ahorita mismo para que vean quién va a ganar en este partido sin reglas. ¡Empezamos! Venga ahí. Venga, cracks, vamos. Barrecitos cortos. Vamos con todo, vamos con todo a barrer, a barrer, papá. Nos alejamos, nos alejamos. ¡Ay, ay, ay, ay! No, el que hace. ¡Uy! ¡Ojo, ojo, ojo! Cuidado, cuidado. No hay fuera, no hay fuera, papá, no hay fuera. Aquí me la da, aquí me la da. Salimos. Ahí está, papá. ¡Oh, no! ¡El primero, papá! ¡El primero, papá! ¡El primero, papá! ¡El primer! ¿Qué hiciste? Firmino, Firmino perdonó. Haciendo de las suyas, ¿ve? ¿A dónde la mandó? ¡Hasta Saturno! Tendido como bandido. ¡Tómalo! ¡Ay! ¡Toma! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! No puedo meterme porque sé que me vas a matar ahí. Te voy a matar ahí, ¿eh? Me vas a matar en el área. Oye, sí, pensé que era dule. ¿Por qué lejos? ¿Por dónde pasó? ¡Ah, la paró! No vi que la había parado. Yo tampoco. Por eso me cae mal. Bájale de huevos, wey. Bájale, bájale de huevos. Ahí, aquí, 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 aquí. ¡Aquí! ¡Ah, qué buena! ¡Ay, barrida limpia, eh! ¡Barrida limpia! Segura, si falta, si... ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Qué cerca que se ha ido! ¡Qué cerca que se ha ido! ¿Qué? ¡Ya se estaba festejando! ¡Ay! ¡Qué bruto, poca licero! ¿Qué es eso? ¡No! Este es partido sin reglas y sin goles, ¿eh? ¡No, no! Ya estaba festejando. ¡Ay, papá! ¡Oh, no! ¡Ya le está viendo, le está viendo! ¡No! ¡Sí! ¡Ay! ¡Y eso fue limpia! ¡Eso es lo peor! Que queremos hacer faltas horribles. Por más que quiera lo hago limpio. ¡Vámonos! ¡Déjalo afuera! ¡Ah, no! ¡Que no hay fueras aquí! ¡Vámonos! ¡Toma! ¡Ahí! ¡Fuera está! ¿Y quién? ¡Mira quién fue! ¡El Lewandowski! ¡Yo lo advertí! ¡Yo soy la Reata! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Fue sentido! ¡Era afuera, eh! ¡Era afuera, pero! ¡Aquí no hay fueras! ¡Aquí no hay fueras! ¡Toma! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me salvé! ¡Ay, me salvé también! ¿Qué onda con este tipo? ¡Está loco! ¡Ahí! ¡Eeeeh! ¡Ay, faltas! ¡Jajajaja! ¡Pero no sé cómo! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos! ¡Ahí está el primero! ¡Vámonos! 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 ¡Ay! ¡Tírale, arte! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Me lo lesionaste! ¡Me lo lesionaste! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡Ahí! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡No! 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 Podrían hacer partidos sin reglas y sin autogoles, pero... ¡Ni cómo ayudarte, hermano! ¡Ni cómo ayudarte! ¡Ves un! ¡Vean! ¡Vean! ¡No! ¡Qué pasó! ¡Se confundieron! ¡No! 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 ¡Sol de talón! ¡Hermano! ¿Cómo crees? ¡Qué lastima! ¡Gol de... De... De Neuer! A su portería ¡Alcánsalo! ¡Puela Manositi! ¡Puela Manositi, papá! ¡Puela Manositi, papá! ¡Ah, qué buena! Venga, defensas ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, fuera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uno! ¡No! ¡Ojo! ¡Qué, qué! ¡Ah, no! ¿Qué hice? ¡Muerto! ¡Ja, ja, ja! ¡Segundo time! Empezamos Sigue vivo todo el equipo ¡Ay! ¡Ay! ¡Ojo ahí! ¡Pero vamos por leva! ¡Vamos por leva! ¡No, no, no! ¡Vamos por leva! ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡Eso! ¡No! ¡Tómalo! ¡No! ¡No! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Felicidades, crack! ¡Se las sabes! ¿Y quién? ¡Eleva! ¡Doblete, eh! ¡Doblete, doblete! ¡Ojo ahí! ¡Eleva! ¡Eleva! ¡Eleva su ki, eh! ¡Te has vuelto muy fuerte! ¡Oye! ¡Me estaban fuera! ¡Bien! ¡Me estaban súper fuera! ¡La aproveché bien! ¡Te aprovechaste bien! ¡Creí que con la barrida me la ibas a tapar! ¡Como las callejeras, oye del postre! ¡Y el último pum! ¡Venga! ¡La verdad! ¡Las cosas como son! ¡Oh, no! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Ahí está! ¡Vamooos! ¡Venga, Firmino! ¡Venga! ¡Ay, papá! ¡Para el calendario! ¡Ahí está, papá! ¡El macho! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ya les... ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Dos, dos! ¡Está reñido! Oye, ¿qué pasará si no vemos empates? ¡Sí, sí, eh! ¡Sí no sabemos qué onda! ¡Un gol de oro! ¡Un gol de oro! ¡Ay! ¡Sanguinario! ¡Sí! ¡Ahí está, papá! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Sono, ¡Sono! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Vámonos! ¡Toma! ¡Vámonos! Cerquita, ahí la puse ¡Ojo ahí! ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¡Rebotera! ¡Ay, qué buena! ¡Párate! ¡Párate! ¡Toma! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Lo terminamos! ¡Vamos! ¡Ya sáquenlo! ¡No! ¡Otra vez a ese! ¡Modifundo! ¡Vámonos! ¡No! ¡Ay, vámonos! ¡Vámonos! ¡No te alcanza! ¡No te alcanza, Coman! ¡No te alcanza, Coman! ¡No te alcanza! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Se había puesto nerviosa en las anteriores! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver! ¡Ahí por poquito te balo, eh! ¡Creí que sí! ¡Uy! ¡La sentí! ¡Sí! ¡Uf! ¡No! ¡Vamos, defensas! ¡Ay, ya te vi! ¡Ya te vi! ¡No! 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 ¡Qué está pasando, doctor! ¡Qué está pasando! ¡Qué hiciste! ¡Qué! ¡Joder! ¡Joder! ¡Fuerísima! ¡Fuerísima! ¡Nada más hacía! ¡Hazla, papá! ¡Qué está pasando! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya se va a acabar el tiempo! ¡Se acabó! ¡Era su última oportunidad! ¡La desperdició! ¡Y el Bayern! ¡Oh, sí, amigos! ¡Junto con Levan Dosti y Coman! ¡Han definido el partido! ¡Este partido sin reglas parecía más limpio que... ¡Sí! ¡Que un detergente, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! Te barrias, no los alcanzabas. ¡No! Te barrias, le dabas al balón. Pero aprovechamos los fuera del lugar. Porque si hubo varios que estábamos hasta la portería de... Este, contraria. Y pum, salían y listo. ¡Estuvo muy bueno! ¡Esta última estaba en fuera! ¡No, la fallé horrible! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Me gustó este partido, amigos míos! ¡No sé ustedes! ¡Pero yo que a ustedes les daba like! ¡Like al video! Y comenta, ¿qué otros equipos quieres que hagamos un partido sin reglas como este? Oye, creo que estaría bien tal vez un Ramos contra Van Dijk. ¡Oh, por Dios! Oye... O sea, Real Madrid contra Liverpool. ¡Ah, ok, ok, ok! Perfecto, sí, estaría buenísimo. Esos defensores son... ¡Uf! O donde juega Pepe, que ya se me olvidó. Eres una vergüenza para la naturaleza. ¿En el Porto, creo? ¿En el Porto? En el Porto contra Van Dijk o contra Ramos. Real Madrid y Liverpool. Oye, aparte de Van Dijk, creo que no lo metí, ¿eh? Estás bien pendejo. ¡Bien pendejo! Se me fue, o sea, neta, se me fue horrible. No lo metí. ¡Por eso gané! Ni modo, ni modo, cracks. Así que, ya saben, mucho amor a este video. Nosotros somos los titanes. Y nos vemos en un próximo gameplay. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!